En el día de hoy se entregaron unos equipos para manejo de emergencias en los cuales se asignaron 2.800 dólares por persona, incluyendo unos nuevos adiestramientos. Estos son diferentes adiestramientos que se están haciendo alrededor de Puerto Rico. Se cogió la región de Aguadilla, estos son fondos de la Oficina de Asuntos de Seguridad Pública. Y vamos a estar adiestrando en rescate acuático y estructura colapsada, es un grupo elite que se hace para la región oeste de Puerto Rico, donde participan todos los municipios de la región de Aguadilla. Los adiestramientos comienzan para la próxima semana y según trascendió serán brindados en el pueblo de San Sebastián. Todos estos son diferentes tipos de adiestramientos, les enseñan todo el comportamiento dentro de un río. Cómo vamos a entrar a rescatar, cómo nos vamos a comportar con el río, cómo nos vamos a mover, cómo nos vamos a proteger, cómo vamos a salvar a las víctimas, además de estructuras colapsadas y cómo identificamos esta estructura. El total de los equipos entregados fueron 16 y son de protección para el personal. Sus cascos, chalecos salvavidas, cuchillos, guantes, chapaletas, los bultos y además entregando el rescate de estructuras colapsadas, gafas, cascos y tapones para los oídos. Hemos escogido Aguada para entregar 16 equipos para rescate de aguas rápidas, ya que Aguada, como saben, desemboca el río Culebrina y que arrastra las aguas del pueblo de las Marías, San Sebastián, Moca y terminan aquí en Aguada. Por otro lado, se señaló que en el día de hoy el alcalde tendría una vista ocular para la verificación de las carreteras en el municipio. Dándole seguimiento a todos los incidentes que ocurrieron desde el huracán María, verificar que lo que tenemos en nuestro listado de incidentes a nivel de nuestra agencia sean los mismos que tiene el municipio en carreteras estatales, que es lo que nos corresponde. Y según trascendió, fueron 44.800 dólares los asignados para el adiestramiento y los 16 equipos.